Tarjeta Santander Río presenta Como los grandes depredadores, Gaby comienza sus días realizando profundas exploraciones alimentarias. Todas las mañanas, ahorrando un 25-30 con débito, degusta las más variadas delicatessens, que es algo así como, este me lo llevo puesto, pero en alemán. Gaby es una depredadora del ahorro, porque Gaby es un ahorro sapiens. Las grandes relaciones te hacen evolucionar. Tarjeta Santander Río y los mejores desayunos. Grandes relaciones, grandes beneficios.